Amigos, bienvenidos al capítulo número 12 de Creativo En esta ocasión estamos hablando con Gil Cerezo de Kinky Una persona muy agradable que de hecho acabo de conocer Lo conocí en un bar el fin de semana y le dije Hey, ¿por qué no vienes al programa? y aceptó Así que aquí les dejo la charla que tuve con Gil Cerezo En donde hablamos de su carrera musical con Kinky De sus influencias, de su etapa como DJ Y muchas otras experiencias más Así que ojalá que les guste Comenten en la parte de abajo quién quieren que sea el próximo invitado Y nos vemos en el próximo episodio Que estén bien ¿Listo? Va ¿Listos? Gil, bienvenido Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Excelente Qué loco que nos acabamos de conocer Y ahora estamos en el programa Es un podcast que se llama Creativo Es una excusa que tengo para invitar a gente creativa Este episodio nos acabamos de conocer Conocí a tu banda Kinky La verdad no te reconocí cuando te vi Pero pues es una banda que lleva mucho tiempo ya en Monterrey Y se me hace Ahorita que me estuve sumergiendo un chorro en la discografía de la banda Se me hace una banda súper interesante Más que nada por la mezcla de estilos que tiene Que supongo que ya les han dicho muchísimo Que es una buena característica de la banda, ¿no? Así es Pues sí, es una banda que pues nace sobre todo de la inquietud de experimentar, ¿no? Es como la primicia y todo es bienvenido, ¿no? Así sea un ritmo, así sea una colaboración Este, cualquier instrumento Entonces no hay una limitante Siempre vamos mucho por el lado de la electrónica Y tiene una línea medio bailable, digamos Pero sí, se puede Es inclusiva, ¿no? Más que exclusiva ¿Y cómo empezó la banda? ¿Empezaron con sesiones de YAM o...? No, pues sí empezamos aquí en Monterrey Yo conocía a mi guitarrista con el que tenía otra banda Él ya estaba haciendo cosas con Ulises Que es el tecladista Primera vez, ¿no? Que trabajábamos como en base a una computadora La computadora pues era ya el cerebro O digamos la caja donde depositamos las ideas Hoy suena muy normal, ¿no? Pero empezamos por ahí de finales del 99 Este, pues teníamos una, ¿qué te digo? Una PC gigante En la que pues la mitad de los archivos Los teníamos por ahí en... También en casa de Ulises La otra mitad en su oficina Porque trabajaba él como... Trabajaba en Hacienda Entonces en sus ratos libres Pues ahí mismo en la compu de... Era como su desagüe creativo Exacto, en la compu de la oficina Ahí tenía el Cubase Que en aquel entonces era el programa que usábamos Y siempre pues era... Fue eso, ¿no? Fue echarle ideas, ideas, ideas ¿Traían en el 99? ¿Traían ustedes una computadora a sus toquines? No, 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 no Ah, ok Producíamos ahí las ideas, ¿no? Yo venía de la escuela del rock Donde nos juntábamos cinco, ya sabes Batería, guitarra, bajo, etc Y pues agarrar las canciones una y otra vez Hasta irlas armando Esta fue la primer banda que cambiamos como la estructura Y la banda se encontraba adentro de la computadora Y le íbamos sumando los elementos que queríamos, ¿no? Tipo un collage, ¿se cuenta? Sin embargo, sí empezamos haciendo muchas sesiones de jams Entonces toda la info de la compu la pasábamos a un sampler Que era lo que disparábamos en vivo Y sobre eso ya íbamos llameando guitarras En aquel entonces ni siquiera era una tornamés Era un tocadiscos Que según nosotros era como una torna Y síntesis, teclados, ¿no? Sí, sacaron un estilo de música súper diferente y experimental Yo me acuerdo, de hecho ahorita que me estaba sumergiendo Me topé con la canción de ejercicio 16 Y es una canción que me acuerdo que mi mamá Se la ponía en la camioneta Cuando nos iba a recoger de la escuela Y me trajo un chorro de recuerdos De ir de regreso del camino a la escuela Ese, por ejemplo, esa voz que tiene ¿Esa voz ustedes la grabaron o la sacaron de algún lado? Sí, pues es eso que te platico, ¿no? De ir incluyendo todo Ese fue un vinil que me regaló De hecho un amigo que vivía por aquí Que era DJ, Descansa en Paz Un DJ Paco que trabajaba mucho en el esquizo En aquel entonces era más Rivero Y le platicé el proyecto y me dijo No, lo que tú necesitas para lo que quieres Que son escraches Necesitas como voces Y me dio ese video de ese vinil de gimnasia En su hogar se llamaba Pero era un vinil literalmente Sí, es un vinil que hacías ejercicio Sí, es tipo un Insanity, pero antes Exactamente Un Insanity del... Que habrá sido como del 81, 78, por ahí así viejísimo Y ya de ahí agarramos esas voces Y pues fue la dinámica, ¿no? De, como te digo De darle a cada tema Creo que para mí es muy importante Darle a cada canción Como un tema que se sostenga Por sí mismo, ¿no? Pues entonces Esta es la canción de la gimnasia Y esta es la canción de la flauta Y esta es la canción de... Así, ¿no? Entonces esa fue como una de las... De hecho fue como la tercera canción Que terminamos Que se basaba en eso, ¿no? En alguien que estaba dando Instrucciones de ejercicio Y nunca han tenido, por ejemplo Que usan material así Nunca han tenido problemas de copyright ¿Qué...? Siempre lo hacemos el clearance Ok, antes de empezar a trabajar la canción Sí, pues cuando se quiere hacer este... Pues lana de una canción O sea, tú puedes hacerlo Y puedes soltar la canción Y si no haces profit de eso Pues no importa Pero si estás vendiéndola en un disco Pues sí la tienes que hacer la... El clearance se llama en inglés Pues como ahorita mencioné Tu banda es una mezcla de influencias gigantesca Desde pop hasta medio punk en algunas letras Y tiene mucha electrónica ¿De dónde surge como que esa mezcla de estilos? ¿Tú qué música escuchas o por qué? Pues sí, yo escucho mucha electrónica Es como que lo que más me gusta Electrónica y Hip Hop Creo que son como los dos géneros Que van pues avanzando, ¿no? Con... Conforme a los tiempos ¿Los más adaptables o qué? No, o sea Yo crecí con mucho rock En realidad también Como te digo Por ahí de... Mediado de los noventas Existía esa barrera, ¿no? Entre que se escuchaba rock La electrónica era pues para... Para otro formato, ¿no? Otra gente, ¿no? Entonces poco a poco me fui interesando Por la... Pues por la amplitud sonora, ¿no? Creo que son... Pues son... Si lo vemos a grandes rasgos Son géneros Que van marcando una época Y que van proponiendo cosas Que es como la... La primicia de nosotros Es proponer, ¿no? Es... No es estancarnos en algo El rock pues sí es Como en algún momento fue el jazz, digamos Pues es un género que propuso Que tuvo una identidad propia Que sin duda va a seguir existiendo, ¿no? Pero ya existe como un... Como una ente, ¿no? Como una reliquia Ya no existe como una propuesta Es como que de culto ya se está volviendo, ¿no? ¿No sientes? Pues más que de culto es eso, ¿no? Es como una... Algo que ya está definido Algo que ya está definido, exactamente Y ya existe... Y como te digo Va a existir de aquí a muchos años, ¿no? Sin embargo ya no es El switch que dio, digamos En los sesentas o en los setentas, ¿no? Donde se rompieron los paradigmas Y luego vino quizá el hard rock Que vino otra vez a romper Y revolucionar Y a tener una ideología Y también a tener sus personajes claves, ¿no? Que también dentro de la ideología del rock Era muy importante Tanto el contenido También como la actitud Digamos los Sex Pistols O Nirvana O You Name It, ¿no? Que además de tener un contenido auditivo También tenía un concepto, ¿no? De esta persona rota O de rebeldía O de eso Entonces eso ya no existe ahorita en el rock Es más como una fábrica, digamos Para capitalizar de cierta manera Este género que se encasilla en este formato Y que tienes que usar el pelo Y el rimel de esta manera Y pues ya es como ya una cosa más estandarizada, digamos La electrónica y el hip hop Siguen todavía evolucionando Tanto sonoramente Todavía los discos siguen Teniendo como una progresión Que se me hace muy interesante, ¿no? Pues escuchas algún disco de Cañé O incluso hasta de los clásicos Como los Chemical Brothers O la gente que está haciendo cosas hoy en día, ¿no? Como los discos de Flume O de Disclosure O cosas así Que van En una progresiva Conforme a los... Como que es una experiencia acumulada Tomando en cuenta lo que ya existe, ¿no? Y aparte proponiendo... Sí, claro, claro O sea, ya es un chavo Que en una computadora Hace esta música muy fluida Con las herramientas más nuevas Que existen en la música, ¿no? ¿Cómo aprendiste tú a expresarte en la música? ¿Estudiaste músico? ¿Aprendiste a tocar guitarra? ¿Con clases o cómo fue? Sí, aprendí... Aprendí guitarra primero Como te digo, yo empecé en bandas de rock Y de ahí pues me fui inclinando un poco más Al... Al... Al software Que es como lo que me llama más la atención ahora Que como te digo, pues es una caja de Pandora, ¿no? Dentro de un software puedes tocar lo que tú quieras Pero sabías, o sea, de música de teoría o... Aprendí Aprendí mucho gracias a... Pues a que siempre colaboré con... Con músicos muy buenos Este, desde mi primer banda, pues tuve un... Es un par de músicos, ¿no? Hay un guitarrista muy virtuoso Que se llamaba Jorge Ávila Que también se fue debrayando hacia el lado del jazz Y se perdió como por esa sobre... Estimulación del estudio Y de la clavadez, ¿no? Que para mí también ya es otro... Otro rollo Después tuve una banda con... Con Pato de Control Machete Con Toy Que también nos ayudaba mucho a producir Y pues Ulises, Carlos Que están también en mi banda Pues son músicos muy estudiados también Que a lo largo del tiempo de trabajar con ellos Pues se ha aprendido, ¿no? Tanto de armonía Como te digo De software De instrumentos De lo nuevo Entonces todo es Recibir, recibir, recibir Para poder también Interpretar a la hora de usar Cualquier instrumento ¿Cómo es el proceso creativo En su banda? En Kinky O sea, ¿quién mete el input Del estilo de la canción? ¿O cómo escriben las letras? Porque siendo una banda tan variada Y con canciones tan diferentes Supongo que no tiene una fórmula así De qué, precisa de cómo escribir una canción ¿O cómo nace una idea? Sí, con el paso del tiempo Ya se está un poco Digamos, estandarizando Tenemos un estudio en Los Ángeles Desde hace... Pues creo que ya un poco más de 10 años Que vivimos por allá Y como te digo Es... La computadora es el centro de... Es como si fuera la fogata En los viejos tiempos Donde todo está alrededor de la guitarra Con la guitarra Aquí es pues la compu Es donde vamos depositando ideas independientes ¿No? Que casi siempre nacen de... De Carlos Ulises O un servidor también Y vamos sumándole, ¿no? Las... O sea, de una idea inicial Digamos un loop Una pequeña... Un pequeño ritmo Cada quien la va a meter Este... Una base de bajo Etcétera Y vamos sumándole a lo que pensamos que es Pues una buena idea, ¿no? Obviamente pues hay discusiones Hay aciertos Y hay desaciertos Y... Y... Pero vamos forjando Y ya tenemos como una dinámica de trabajo muy... Pues muy marcada Arriba de eso pues voy tirando melodías Muchas veces esas melodías Ya las... Las tengo con letras O ya tengo como ideas de canciones Que encajan, ¿no? Con... Con el color de la canción Que para mí es muy importante también que... Pues si habla de una cosa suave Y que igual la música vaya en ese tono, ¿no? No... No poner algo súper duro con... Con un cuento de... Tú te vas a la música como algo muy visual, ¿no? Sí, siempre... Pues también O sea, yo escribo todas las letras Y pues voy buscando eso, ¿no? Que hay una conexión Como te digo Que la canción tenga una fuerza en sí Que encierne un concepto Y pues el proceso creativo ya personal Es... Es siempre estar con los ojos Los oídos El olfato Con todos los sentidos abiertos Creo que pues la creatividad no se... No se espera, ¿no? Este, la creatividad la tienes que ir a buscar La tienes que fomentar La tienes que nutrir, ¿no? Estar consumiendo muchas cosas todo el tiempo Para sacar Sí, pues tienes que como nutrirla con... Depende de tu objetivo, ¿no? Si eres inventor Pues a lo mejor estás viendo Qué es lo que falta en la sala de tu mamá, ¿no? Pero en nuestro caso Pues es escribir y hacer música Y es eso, ¿no? Consumir mucha música Este, leer Muy importante si escribes letras Estar atento, ¿no? A todos los carteles que hay en la calle A los problemas que hay en el periódico Al... Todo, todo, todo Cuando estás en el proceso creativo Es información vital, ¿no? Que a lo mejor un momento Es el que te da la clave para iniciar Y sacar información de cosas Que a lo mejor no tienen nada que ver Con lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí Y es incitar, ¿no? Como te digo La creatividad es estar despierto Pero incitarla O sea, también es salir Y si la incitas fumándote un churro Pues también es válido Si la incitas agarrando una peda También es válido Si tienes que irte a viajar En Tasmania Pues también es válido, ¿no? O sea, cualquier cosa que... Sí, como sacarte de contexto Está chido a veces Claro, claro La mejor manera de Pues de sacar cosas nuevas Es incomodarte a ti mismo, ¿no? Sí, exactamente Para caer en esos lugares Que no habías estado Y poder sacar información nueva, ¿no? Ok, regresando un poquito A cuestiones de estudios ¿Tú estudiaste en una carrera? ¿Te grabaste algo? Sí, yo soy de Monterrey En aquel entonces No había un caso de éxito, ¿no? En lo que hacía yo como música Entonces también Sí existía como esa obligación Inseguridad, ¿no? Esa inseguridad, sí Entonces sí estudié Mi carrera de arquitectura Mi meta cuando empecé a estudiar Fue no terminar la carrera Sino que tronar algún proyecto musical Para poder salirme de estudiar Sin embargo ya justo Cuando arrancamos nosotros Con el primer disco Y empezamos a girar y todo Yo ya estaba en tesis Entonces ya me la meté ya La tesis me la meté justo ya Girando Y pues sí, me la pelé un poco Ya que pues en los primeros toquines En las primeras experiencias fuera Ya sabes, todos En el hotel, en la fiesta Y yo en el cuarto de al lado Escribiendo la tesis Terminando los planos Y la chingada ¿Y nunca has ejercido tu carrera? ¿Has hecho algo de arquitectura? He hecho cosas, sí He hecho cosas Y actualmente también ya Como que volví a agarrarle el gusto Pues creo que Mi idea principal Era hacer las dos Sin embargo Tanto una como la otra Son muy demandantes Y la verdad Que disfruto mucho más Pues el proceso musical Y también La vida musical, ¿no? Lo que implica Ser pues músico De viaje Y todas las experiencias, ¿no? Sin embargo Hice algunas remodelaciones Diseñé un par de edificios Y actualmente ya Estoy empezando a construir Para pues ya Como un negocio aparte Te iba a preguntar Justamente eso ¿Tienes trabajos Fuera de la música En este momento? ¿Tienes la arquitectura? ¿Has a lo mejor pensado Brancharte a otras áreas? ¿Me dijiste que te gustaba La fotografía? Pues estoy siempre Como que la carrera De Kinky Incluye muchas Muchas áreas, ¿no? No solamente la música Entonces siempre me encargo De todos los videos ¿Tú diriges Todos los videos? Pues no necesariamente Los dirijo Hay algunos que los produzco Otros que los medio dirijo Otros que los escribo Las ideas Otros que los aterrizo Con los directores Entonces como que Ese departamento también Pues me meto a full Pues desde el vestuario Hasta la ¿Qué tipo de lente, no? ¿Cuál es el feel Que queremos dar, etcétera? Casi todos los escribo yo Luego existe también Pues la puesta en escena, ¿no? Que el show de Kinky Es un monstruo grande Donde se programan las luces Se programan los visuales Los visuales Sí, los fabrico yo todos, ¿no? Entonces implica como Adentrarte también A otro tipo de software Los visuales siendo Los gráficos Los gráficos que van atrás Van sincronizados Con la música Entonces pues también Como te digo, ¿no? Ya nada más es el live Para hacer música Sino pues ahora El final cut Para editar los videos Y este otro así, ¿no? ¿Hacen su música en live? Hacemos nuestra música en live Desde el último disco Hemos trabajado en varios formatos Casi siempre O sea, he ido cambiando Este, mucho tiempo Estuvimos en Pues en Pro Tools Como base Sí, el grande Sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí Pero ya live Como que ya se lo Se lo comió O sea, es mucho más práctico Para mi punto de ver El último disco de estudio Que sacaron Fue el de Sueño De la máquina Y luego sacaron Un on-plug con MTV Hace como dos años, ¿no? Así es ¿Por qué? ¿Por qué fue la inactividad? ¿O por qué no han No han sacado un nuevo material? Pues por huevones Nada, no te crees No, no, en realidad Somos una banda Que nunca para Estamos tureando Prácticamente todo el año Y en los interludios En los que estamos Pues juntos En el estudio Vamos armando Las canciones, ¿no? Ya tenemos ahorita Como unas 25 canciones Más o menos listas De hecho, ya el próximo mes Sacamos una Como un primer avance Sin embargo, pues sí Hay que también Como que le dimos Un periodo de vida Al on-plug Donde además de presentarlo Se tuvo como un año De preparación Entonces fue el año Y luego lo presentamos Y luego estuvimos Como un año y medio De gira con él Lo que también, ¿no? Fue, consumió mucho tiempo También tuvimos Como una Pues como una escenografía Especial también Que me tocó diseñarla Este, programarla Ensayos con los Músicos invitados Este, la logística También era muy grande, ¿no? Había a veces hasta 25, 30 músicos En el escenario, ¿no? Entonces Está difícil Sí fue un Sí fue una gira ahí Medio complicada Muy satisfactoria al final Pues muy bella También fue la primera Que hicimos como Espacios grandes Por nosotros solos Entonces recorrimos Todo el país Con, ya con los trailers Que traíamos Nuestra producción y todo Y anterior a eso Estuvimos en el sueño De la máquina Que también nos metimos Ahí, pues casi dos años Haciéndolo También por la dinámica Del productor que tuvimos Trabajamos con un señor Que se llama John King Que es parte de la dupla Es una dupla famosa En los noventas Que se llamaba Los Dust Brothers Ellos produjeron un disco Que también fue un Pues un cambio Muy importante en la música De los Beastie Boys Que se llamaba Pulse Boutique Y generaron esta parte Del sampleo, ¿no? Que antes como que No se incluía tanto Entonces sampleo Tras sampleo Tras sampleo Tras sampleo Que generaban Esta otra nueva canción Que fue ya toda La cultura del remix Y del collage Este, y después Hicieron el Beck El Odeley de Beck Que también fue un putazo Y que también Puso la música Como en otras perspectivas, ¿no? Creo que El hip hop de hoy Se basa mucho En esos dos discos Y estos señores Hicieron muchos discos Así muy exitosos Y con él Trabajamos este último Bueno, El Sueño de la Máquina Que fue el último estudio Y pues fue un proceso así Muy tardado, ¿no? Que disfrutamos igual mucho Pero que quizás se ve, ¿no? Que no estábamos produciendo No haciendo nada Pero pues estábamos metidos Ahí en el estudio Está muy bien trabajado Ese disco Ese disco de hecho Me gustó mucho Y está chido Que tiene como que Una narrativa, ¿no? Todo el disco Es como que El caminito de un güey Que... Sí, pues justo venía Venía el año 2013, ¿no? Que pues según el calendario maya Auguraba que era el fin del mundo Y es la narrativa De este personaje Que pues que es mucho En primera persona Mucho me gusta como ver O involucrarme, ¿no? Como el personaje Que va narrando Te identificas con el protagonista Sí, claro, claro Entonces es esta historia Pues muy común, ¿no? En una noche cualquiera De salir de peda Te encuentras con uno Luego el desamor Luego el... No hace nada Termina la noche Se te borra el cassette Y la historia termina En que se despierta Y al abrir la puerta del hotel Pues ya es el... El apocalipsis, ¿no? También esta temática Fue muy inspirada En la portada Que es este... Una escena ahí Muy caótica De... De un artista Que me gusta mucho Que se llama Echeverry Se apellida Este... Carlitos Que vive por allá En Los Ángeles Un loco desquiciado También con... Con mucha imaginación Que desboca Hacia ese lado Tétrico y colorido A la vez Entonces mucho de esta idea Fue forjada A lo largo de esos dos años De estar viendo estas imágenes De estar imaginándome Un trip así Más conceptual, ¿no? ¿Eres fan De los álbums conceptuales? ¿Te gusta escuchar Este... Un disco completo O tú eres de canciones? Me gustaba Porque está como... Está como que paradójico, ¿no? Que a lo mejor uses samples Pero también te gusta Como que tener Un álbum conceptual Sí, claro, claro Me gustaba mucho Creo que pues Crecí yo con la cultura Del... Del cassette Sobre todo Que era pues ponerlo a un lado Hasta que se acabara Y luego voltearlo Y escuchar el otro, ¿no? Entonces sí Me tocó escuchar muchos discos Y luego el CD También aunque cargaba mi... Sí, tu Walkman Mi Walkman Pues lo escuchabas entero, ¿no? Hoy como que ya no se usa tanto Sin embargo pues todavía Me echo los discos completos Pues ya se ha perdido mucho, ¿no? La tendencia Pero sí, me voy más por el... Por el ser curador De lo que me gusta de cada disco Entiendo que existe una narrativa Y muchas veces es muy importante, ¿no? El entender todo el concepto de un disco Pero también La cantidad de música Que puedo consumir Pues ya no me permite Darme el lujo De escuchar todo Yo siento que las bandas Están respondiendo O sea, muy marcada Esa tendencia Ya, por ejemplo Platicaba con los de Visión Que ya no van a sacar Un disco completo Van a sacar un disco De cinco canciones ¿Tú piensas que para ahí va la música? Que a lo mejor Este, las bandas Ya no se van a concentrar En sacar un disco completo Porque la narrativa Ya no tiene tanta importancia Pues va de las dos O sea, creo que Por primera vez Alguien puede hacer eso, ¿no? De sacar un EP O de sacar dos canciones Y que tengan la misma relevancia De un disco completo Pero creo que el disco completo Como quiera Va a seguir siendo Una herramienta Necesaria, ¿no? Para poder expresar Toda una idea, ¿no? Más para las bandas Que están empezando, ¿no? Que todavía no tienen Como que una identidad definida A lo mejor un disco completo Si es una herramienta Que les dé Como te digo La necesidad, ¿no? De generar como un concepto Requiere de más de dos canciones Pero como te digo Ya hoy en día No es que una va a sustituir A la otra Pero creo que las dos Se pueden sostener Muy firmemente En el contexto En el que estamos Me comentaste Que vives en Los Ángeles ¿Por qué Los Ángeles? Obviamente ahí está La industria musical Pero ¿por qué una banda mexicana A lo mejor se quedaría A vivir en Los Ángeles? Pues por curioso Sobre todo Creo que es una ciudad Que brinda mucho, ¿no? Que tiene muchas cosas Por descubrir Yo crecí Me nací Este Me crié Comí Amé Todo lo que tuve que hacer Estudié aquí en Monterrey Y hay veces que no No es ser malinchista En nada, ¿no? Pero quieres explorar Otros lugares ¿A los cuántos años Te fuiste por allá? Me fui a los 22 23 más o menos Estaba entre México Y en Los Ángeles Tenía una novia Que estaba en México Y nos la pasábamos Mitad en DF Y mitad en Los Ángeles Luego ya no tuve esa novia Y ya me quedé por allá Y creo que es una ciudad Que da mucho Obviamente musical Artística De películas De todo lo Del entretenimiento Pues es casi que Uno de los núcleos Más importantes En todo el mundo Y por ende Pues es más fácil Toparte a este productor De Los Beastie Boys Que topártelo aquí en Monterrey Entonces Toda esa gama De información Más el trabajo Que estábamos haciendo En aquel entonces Que iba muy enfocado También a lo visual ¿No? Nos invitaron a muchos Programas de tele A musicalizar Alguna película A hacer algún comercial Todo ese mundo También pues era muy Seductor para nosotros Siempre también fuimos Yonkies ¿No? De los instrumentos musicales Entonces también por ahí Todas las tiendas Que había antes Que algunas han desaparecido Ahora por el Ebay Pues era impresionante ¿No? Poder ir a ver Los sintetizadores viejos Y ver las colecciones De guitarras O ver este Hasta lo más nuevo ¿No? Este que era muy accesible Miles de estudios Y pues en general La vida en Los Ángeles En California Es muy linda ¿No? Es muy propositiva Hay sol Si quieres salir a correr Al mejor parque del mundo O hay obscuridad Y droga Si quieres meterte En el submundo De downtown ¿No? Entonces hay de todo Y es una Como te digo Es uno de los núcleos Creativos Del mundo completo Ustedes con su música Como que no tienen Muy marcado Que a lo mejor Son una banda Que no cantan Exclusivamente en español También combinan Con letras en inglés ¿Ustedes buscan hacer Que su música A lo mejor se relacione Con un público Que no necesariamente Hable español O sea Es un esfuerzo consciente Pues es un Yo creo que un resultado De esa dualidad Que tenemos nosotros ¿No? Para mí lo más importante Siempre es seguir A las ideas Este Si una idea Se me ocurre en inglés Y funcionaba mejor En inglés Pues la dejamos así ¿No? Me gusta mucho más Escribir en español Me siento más cómodo Y sobre todo honesto Pero creo que pues El inglés Si es parte de mi vida En un 50% ¿No? Entonces Muchas veces Estás inmerso En ese proceso Que te digo Que estás con los sentidos Muy abiertos Y pues hay ideas Que funcionan mejor En inglés O te la dice un gringo O que la lees En un letrero Y por ahí funciona mejor Y cambiarlo Sería como que a lo mejor Sí pues a veces Cambiarlo no funciona No tiene ni idea Sería como violarle ideas De cuanto Sí no no Hay ideas que nada más Funcionan en un idioma O en un instrumento ¿No? Hablando también de su música Hubo como que Hubo un tiempo Hace años Que su música Aparecía en muchos comerciales ¿No? Que los buscaban Muchas bandas ¿Por qué crees que fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué su música Es tan a lo mejor Relacionable con Con las marcas Pues creo que es una música Energética Que muchas veces Ya sabes El producto quiere Las películas de acción Igual También creo que es una música Muy visual Como te comentaba ¿No? Entonces siempre Que se pone una imagen O se pone nuestra música Sobre una imagen El 90% La vez hace click También nos tocó Mucho la oportunidad De tocar En muchos escenarios Al inicio de nuestra carrera Pues desde festivales ¿No? Como los Coachelas O los Lollapalusas O los grandes festivales Y los pequeños también ¿No? Entonces había convenciones O gente de publicidad O nos ponían a tocar En un festival de la radio Pero indie De Seattle O de Los Ángeles Entonces El hecho de no cerrarnos Nosotros nunca la puerta A ningún tipo De concierto Creo que nos abrió Al final El espectro Y mucha gente Que nos veía en vivo Se quedaba impactada ¿No? De la fuerza Que tenía nuestra música Y por ahí Pues esa gente Que estaba en el público Por ahí Era el music supervisor De alguna película O el que se dedica A musicalizar esta marca O así Entonces por ahí Empezó mucho la relación esa ¿No? ¿Y cuando Ustedes ¿Cuándo sintieron Que dieron el salto ese? Tú decías Cuando estabas en una universidad Estabas como que inseguro Si se iba O sea ¿Tú cuándo sentiste Que dieron el salto definitivo De amateur a profesional? Pues creo que Uno de los saltos Más significativos Para mí Fue cuando ya no tuve Que cargar mis instrumentos O sea Fue muy visual entonces Pues sí Fue cuando ya sentí Que Ay no Ya puedo dejar Puedo empezar a delegar Que otro güey cargue Pero sí bueno Creo que Un salto importante Es el primer disco ¿No? O sea Como en aquel tiempo Sí pues es un disco físico Que ya una compañía Digamos Te toma en serio Para manufacturar un disco Después de eso Después de eso pues vienen Como que los Grammys Este Como los MTV's Como todos los reconocimientos Digamos Pues que son los más grandes De la música Son como forma de validar O que los ves Como las formalidades Exactamente Y pues de ahí Yo creo que ya es mantenerse ¿No? También pues hay Llamaradas de petate Que se apagan muy pronto Y creo que lo nuestro Pues ha sido siempre Una subida Lenta Pero constante ¿No? También he visto Que tienes ahorita O has tenido Por mucho tiempo Un proyecto de DJ ¿Lo combinas con La música que haces Con Kinky O usas la misma música O de que es tu show? Sí pues es más que un show Inició como una excusa Para alargar la fiesta ¿No? La primera vez que lo hice Me invitó Pues una chica en Argentina Estábamos en De gira por Sudamérica Y teniendo yo La tornamesa en el escenario Ya empecé a coleccionar Viniles también ¿No? Entonces me Me dijo que si no Quería tocar en un clubcito Y le dije Bah pues ¿Por qué no? Como que siempre ha tenido La inquietud ¿No? Pero esto ya fue hace 12 años Y el clubcito resulta Que era pues un club Que se llama Niceto Que hacen una fiesta Que se llama Club 69 Que es una locura Y el clubcito Era como de mil personas ¿No? Entonces me acuerdo Que en aquel entonces Yo iba Veníamos de Perú a Brasil Y de Brasil a Argentina Al salir de Perú Nos obligaron a ponernos Una vacuna Contra la malaria O contra No sé qué enfermedad Que supuestamente ¿Por qué iban a ir a dónde? Porque iban a ir a Brasil Ah ok No nos dejaron salir Sin la vacuna Chingada esa La vacuna Fue tirando A cada uno de nosotros Con fiebre Y malestar Etcétera Y ahí me pegó Hasta el final Justo el día Que me tocaba Hacer el DJ Chingada O sea Te enfermaste Sí Entonces ya Me eché unos tempras Me fui al club Estuve tocando ahí Como dos horas Me hizo el paro También un amigo ahí Que se llama Zucker Muy querido de allá Pues junto con él Pasé la noche Terminé Y empecé otra vez A delirar Y ya de ahí Me fui al hotel Y esa fue la primera vez Que hice DJ Y a pesar de todo Pues fue una super experiencia Que decidí empezar a repetir Siempre en el formato De la informalidad O sea te invitan Tú no haces una gira Sí No pues ya ahorita Es como un estándar Pero en aquel entonces No existía tanto La cultura del DJ Como show Era más para ir a un club Fui haciéndolo 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 Hasta que Pues me convertí En alguien que lo hace decente Yo creo Y de ahí ya Pues empezó Como te digo Esta otra contracara De que además de ser Un amenizador Pues ya existe El formato De que es una stage Y te ponen arriba Y tocas ante 5 mil personas Entonces es interesante A mí me gusta Y me encanta La música electrónica Como te digo Entonces voy combinando Y soy muy variante Si me toco en un barecito Toco una cosa Si estoy en un club de rock Toco otra cosa Se adaptas a donde estés Ajá No tengo como un show Entre comillas digamos Y bueno ya como última parte De este programa Tenemos una dinámica En el que el invitado Recomienda dos piezas de arte Pueden ser discos Pueden ser libros Pueden ser lo que tú quieras Y que obviamente Que te hayan inspirado Y explicar por qué Pues les recomiendo Una Este un artista Que se llama Pilar Z Que la pueden encontrar Ahí en Instagram Esta chica está generando Como la conocí Fue por portadas de Tecno De un DJ Que se llama Jimmy Edgar Ella diseñó las portadas Ella diseñó las portadas Después diseñó Como lo de Coldplay Que fue ya Como muy grande Pero su estética Sigue siendo muy particular Basada como en la Como en esa imagen Muy clean De los ochentas Muy pop Pero a la vez Como un tanto No sé Como esa sensualidad Medio de robots En esa onda Está padre Y otra de mis obras Una obra de arte Así que me guste mucho Pues creo que mi película Favorita es Pulp Fiction Sigue siendo de esas Que me la topo en la tele Y me la echo completa Como quiera Pues también Fue como un parteaguas En su tiempo Para el cine Pues fue también La catapulta De este súper gran Director Tarantino Y lo que me llamó Mucho la atención También fue como La cotidianidad Con la que se ven Y se venden Estos personajes Que son sumamente Exóticos Para cualquiera Que los ve de fuera Y pues ¿Qué sigue para Gil Cereso? ¿Qué sigue para Kinky? Dijiste que van a sacar Este nuevo material En un mes Dijiste Sí, pues estamos ya Tenemos dos canciones listas La primera se llama Desaparecer Que la vamos a subir A redes así Nada más A ver qué pasa Este es una Pues creo que es La contrarrespuesta A lo que fue El onplug Nos metimos de vuelta Como electrónica Full ¿En qué sentido? Que ahora ya está Muy producido Y la otra Como que muy orgánico Sí, pues pero Como te digo Es una canción Muy muy electrónica En sus fundamentos Obviamente tiene Sus ligeros Percusiones Y cosas que son Orgánicas también Que no se quedan afuera Pero sí son una Creo que yo Como la respuesta A nuestra zona De confort Con esteroides Que están quedando Muy buenas las canciones Estas dos primeras Son una muestra La primera se llama Desaparecer La segunda Que ya saldrá Yo creo que en septiembre Se llama Te vas Y pues también Es como una Es como una pieza Ahí de desamor Pero de discoteque ¿Y planes de material Largo? ¿Ya tienen algo En camino? Sí, estamos Te digo Esto es como una Una probadita Una probadita Yo creo que si no Es a finales De este año Al principio Del que sigue Ya tendremos El disco Completo ¿Y shows? ¿Acá han de tocar En el Machaca? Y shows sí Estuvimos aquí En Monterrey En el Machaca Pues no sé Qué tan rápido Salgo esto Pero el próximo fin Estamos en Porto Coahuila En Torreón En Saltillo Y en Monclova Y luego tenemos Pues shows salteados Estamos sobre todo En Estados Unidos Y México De aquí hasta que salga Un nuevo disco Ya replantear Plantear todo lo que viene Siendo como la nueva Modalidad del show A ver qué se nos ocurre Pues ok Gil muchas gracias por venir Un gustazo Al contrario Y pues esto es todo Gracias por ver el programa Esto es todo amigos Adiós Ya quedó Listo Sale chido Sin pena ni gloria Gracias por ver el video